Ese mal lo hace, el olor se desespera Me saco a matar a este diseñador y huera Tu sabes mi hermano, le meto en el frito Abuelita está en Alaraca, yo le dejo ese pie por mabidi Abuelita está en Alaraca, yo le dejo ese pie por mabidi Abuelita está en Alaraca, una vez que te mato no hablaremos de calata Entonces tu sabes que te viene y te mata Abuelita está en Alaraca, le dice la llena un mena en bambata ¿En bambata? ¿Quién lo crearía? Abuelita está en Alaraca, que para ver su cocha tiene que jugarla 5 Para ver exodio iría, mira hermano tú No vamos a hablar de este homogéneo, un aborto Entonces mi hermano, sabes que al rap aporto Sabes que para mi eres un aborto Tu abuelita está en Alaraca, que el Kamasutra le queda corto Dice, 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 tú sabes que el babo yo nunca llevo exorto Tu abuelita está en Alaraca, que su clitoris tiende como la cola de Mayibu Tu sabes que traigo la rica como para la torre Y tu sabes que lo demasiado es actitud Demasiada actitud, mi hermano, que a ver que en esto no se distongo Te puedo matar, mi hermano, te hizo el distongo Te puedo matar su rap es como toco Tu abuelita está en Alaraca, que tiene pastebin para ir al maldito chongo Que estás hablando hermano, este man ya te destraba Tu abuelita está en Alaraca, que dijo con groupies Udana y Baba Mira mi hermano, tú sabes que lleno de improvisar Tu abuelita está en Alaraca, que tiene un medio lunar Tu abuelita está en Alaraca, que tiene un medio lunar Tu abuelita está en Alaraca, que cae el estrés Oye, puño an Jehová Oye, no sé, oye por eso A madre Oye, oye, pues si quieres pon a pasta con hambre pero Se quiere romper la silla O decías matal a yunza A su madre Mira, sabes que en esto tú eres un pasulo Soy el que se inspira mi hermano, tu rap es nulo No voy a contar chistes porque eso es muy nulo Este es el en cigarro solamente con muchos rulos Con un chorro lo que es lo que hería Tu tapas el mojo bajo así fácil, hermano Te mato más que huiría Tu sabes, esta rima siempre es improvisada Tu abuelita en Araraca, que aguarra el tío, le di una mamada No, mi hermano Tu eres Oli Sabes que te mato, no diré Oli, Oli Tal vez tu rapeas como el Soli Él es tan malaraco que a su abuelita Se lo metía Broli Se lo metía Broli, que lo voy a entender Sabes que lo hago, yo soy más cercano Tu abuelita en Araraca que decía que me haga la sopita Doctor Maquillero Mira, hermano, tú sabes que lo voy a escuchar Tu abuelita en Araraca que decía, se puede entrar Ve, mi hermano, tú no eres un fan Tú querés contar chistes, manda y sale pa' acá Te voy a traer un refrán Tu abuelita está en Araraca Se fusionó Bocu y Vega, te lo hicieron Jame, jame, ja con el Big Bang Jame, jame, ja, yo no creería Tu abuelita en Araraca, que para llamarlo por celular Ella se lo meto bien caleta en la coche y dice Ring, rang Mira, mi hermano, chíjalo, te traigo improvisado La rima que yo traigo, yo siempre hay el armado Tu abuelita en Araraca que se sube a ese poste y dice A ver si esta nota hará que me rasque Mira, mi hermano, tú sabes que vengo para improvisar Tu abuelita en Arrecha que gole, tengo su papa Parece algo valantial Mira, mi hermano, tú sabes que vengo improvisado La lírica que es plasmado Lo que me diga el pincho de este huevón Es que no tiene dicción, no tiene uso de razón No tiene conjugación Entonces, mi hermano, yo juego siempre aquí con la razón Lo único que me llega el pincho de ti Repite la misma hueva en oración En la oración, ¿quién lo creería? Yo rapeo solamente, yo voy haciendo hip hop con filosofía Mi hermano, tú dices que vas a cambiar la temática Tú no aprendes esta historia que viene con matemáticas Mi hermano, este es como un carro que transita No hablaremos de las flores y de las margaritas Tal vez aquí nadie te necesita Habla de la vieja escuela y me viene a hablar de la abuelita De la abuelita, ¿quién lo creería? Si no fuera por tu prima, tu tía, a ti nadie te gritaría Mira, mi hermano, tú sabes que la traigo improvisado Tanto te quejas y en el ritmo a todos tus cachorros te han gritado No, mi hermano, mira que esto es muy completo Te puedo ganar, mi hermano, esto es un metro Te puedo ganar, ¿sabes que soy ropero completo? ¿Cómo te quieres conmigo mi familia? Y así pides mi respeto Oye, hermano, ¿sabes que lo hago bien piola? La paso con el skate Tú suenas muy gay, yo le meto un truco, ¿ok? Mira, mi hermano, tú sabes que lo traigo improvisado Campeón de campeones o campeón de pañales No, 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 mi hermano, este demasiado bongol Ni hablas del skate, mi hermano, tráeme uno y te hago la impossible En total esta vez me maté con el escuelas gol Yo te puedo matar, la gente me la gano con el sudor ¡Y PAS! ¡PAS! 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 ¡PAS!